Mañana de conferencias de prensa en el Senado de la República, todo con el tema de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Y es que el tiempo apremia, en siete días termina el periodo ordinario de sesiones y se habían fijado como meta aprobarlas este viernes. Primero fue la del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, acompañado de senadores del PRI y del Partido Verde. Dijeron que están dispuestos a realizar cambios a la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto. Aseguran que no avalarán la censura en Internet y el bloqueo de señales por temas de seguridad nacional o pública. Haremos todas las adecuaciones que sean necesarias para que no se desvirtúe en ningún momento este debate y que se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a Internet. Esto es falso. Lo reitero, esto es falso. Se trata, la intención es cerrarle la puerta de la tecnología y las comunicaciones al crimen y a la ilegalidad, no a la sociedad. De ninguna manera a la sociedad. De ninguna manera se coartará, ni es la intención de coartar la libertad de expresión de los mexicanos. Nunca ha existido esta intención. Cambios mínimos porque argumentan que por seguridad nacional la Secretaría de Gobernación sí debe regular los contenidos. No podríamos tolerar que una radio que no existe o una televisión incitara a la violencia y no hubiera en una ley la posibilidad que una Secretaría de Estado, que aquí es específicamente la Secretaría de Gobernación, tenga esa facultad para contener contenidos violentos o que provoquen un atentado contra nuestro país. Y se mantienen firmes en las atribuciones que tendrá el IFT. Yo creo que no hay duda de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de tener la facultad autónoma para revisar, para analizar las pautas publicitarias que establece la ley. Y creo que debe haber una autoridad que define y califique, y creo una autoridad superior que es el Gobierno de la República, esos contenidos. No para coartar la libertad de nadie, al contrario, para respetar la libertad. No impulsarán modificaciones en lo que se refiere a la geolocalización de equipos para liberar a víctimas de secuestro, el registro de llamadas para la investigación de delitos y la intervención telefónica ordenada por un juez. Ahí mismo el Gobierno Federal avaló el proceso legislativo y el proyecto de dictamen que presentó ayer el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, que contiene 192 modificaciones a la iniciativa de Peña Nieto. Y apenas salía de la sala de conferencia el titular de la SCT y legisladores del PRI y el Verde, cuando ya entraban los perredistas. Además, reprochando dos cosas, la violación al proceso legislativo que cometió Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, al realizar él solo el dictamen de las leyes secundarias Telecom y por la presencia del secretario de Estado. El PRD incisió en que este jueves no habrá dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, como anunció ayer Lozano, tras la reunión privada con los presidentes de las comisiones dictaminadoras, y en donde se rechazó la iniciativa perredista, la cual recogía observaciones de organizaciones no gubernamentales. Sí, exigirle a Peña Nieto que saque las manos de este tema. Este es un asunto que está en el Congreso y que no tiene por qué seguir aquí entorpeciendo con la presencia de funcionarios que, por supuesto, ya quedó debidamente demostrado que lo único que quieren hacer es congraciarse con los poderes tácticos de este país. El PRD dijo que esta vez no recurrirá a la toma de tribuna, pero sí al debate. La tercera conferencia de prensa fue del coordinador de la bancada del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Acudió solo y fue para anunciar que los panistas del Senado definirán hasta el viernes su ruta crítica. Aún no hacen públicos los temas en los que harán reservas. Nosotros tenemos una reunión el viernes donde se va a presentar un documento por parte de la Fundación Humanismo en la que va a recoger las inquietudes del senador Lozano, del senador Corral, de la iniciativa presidencial, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Se va a generar un solo documento que es el que va a discutir el grupo parlamentario. Aunque Lozano dijo que las observaciones a su proyecto de dictamen las recibiría hasta la tarde del jueves, porque ese mismo día comenzará a debatirse, a fin de que pueda ser aprobado en comisiones a la brevedad posible. Para TBCN, Mari Carmen Wister.